Ahora sí, vamos a escrutar a Marcela Aguiñada. ¿Qué tal te llevas con el macho aquí entre nos, en Infidencias? O sea, yo ya he dicho, tengo como un amor tóxico. Perdón, Marcela, que me he tomado por aquí. No, ya, ya se fue. No, me he tomado. Te he quedado chico. Yo espero que llame el macho y quiero saludarlo. A ver. ¿Lo vas a llevar en serio? Sí, claro. Gente, ¿cómo estamos, people hermosa, bella? Estamos en un carpool más. Y people, tengo el agrado de presentarles a mi lado derecho. Oye, yo jamás me imaginé que iba a ser un carpool con esta señorita hermosa. Pero mira, ¿cómo es la vida? Acá estamos. Marcela Aguiñada, señoras y señores. Candidata a prefecta de Guay. ¡Un aplauso, people! ¡Qué belleza, Marcela! ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te trata la vida? ¿Habas alineado el carro? No, sí, sí. Solo que yo estoy así medio tembleca por los nervios. ¿Cómo me trata? Bien. Bien. Contenta, feliz. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado este año? Empecemos con preguntas suaves, Marcela. Este año. Este año. Me encontré a un hombre maravilloso que es mi compañero. Así que estoy feliz. No, tenemos una Marcela enamorada. No, no. Estoy enamorado de un chinito. ¿Qué? O sea, que la china es potencia. Entonces hay que seguir a la potencia mundial. A eso se le llama estrategia. Claro, claro. Qué conveniente, ¿eh? Sí. Qué conveniente. Oye, qué belleza. No, bueno, te felicito. Pero mira, me parece bacán conocer el otro lado de Marcela. A ver, mira, yo jamás me imaginé... Yo cuando terminé de ser legisladora, puse mi oficina. ¡Ay, Dios mío! ¡Déme agüita, por favor! Uy, no, que estamos pasando por Parque Saman. Ahí te da la posibilidad. Me emociono, me emociono. Me emociona ver a mi hijito. Oye, este es como tu hijito, ¿no? Mira, yo te diré algo. Yo no sabía que esto había sido iniciativa tuya. Este es mi hijo. Y me enteré que Parque Saman escojo. Él dijo que me ha dado las mayores alegrías, pero también las mayores tristezas. A ver, cuéntame la historia de este hijo. ¿Cómo él nace este muchacho? Bueno, este muchacho, este era unos terrenos abandonados a Rosales que tenían los militares. Con mi entonces jefe, obsesivo. ¿Cuál, cuál, cuál es? Correa, Correa. Yo era ministra. Me dijo, las áreas protegidas, las áreas verdes, no hay Guayaquil. Así que... ¿Eres ministra de Ambiente, no? Era ministra de Ambiente. Entonces ahí, bueno, decidimos hacer un gran parque para Guayaquil. ¡Guau! Sí, sí, que es grande. Sí, sí, eso sí. Bueno, el parque en total tiene 800 hectáreas. Solamente está intervenido el 30%, pues son ahorita las canchas, por el Chucho Benítez, que íbamos a Estreco Estadio, pues no sabíamos que se iba a llamar Chucho. Así que bueno, inició la historia del parque. Compramos los terrenos, se los compramos a los militares. Y bueno, ya les pagó el valor de... Me parece que cuándo hay mil millones de dólares por tu besta área. Yo... Harto billete. Harto billete. No, a ver, toda moneda tiene dos caras. Y lo que tú me cuentas es tu hijo maravilloso y todo, pero hubo un pito ahí. Sí, claro. Y precisamente por este tema de los militares y de las compras. Claro, bueno, porque... Las golosas, dices, las golosas. Y le habíamos pagado de más a los militares. Como que si yo quería beneficiarlos por algo, pero nada que ver. Así que bueno, finalmente luego de muchos años se decidió pues que esa golos en las vías judiciales se decidió pues que era índegas. Ok. Entonces salí como que se dice, inocente. Dime la pena, ¿qué se siente ser un político criticado? Y de tener tanta oposición, tanta gente en contra y a la vez tanta gente que gusta de ti. Sí, bueno, mira, yo creo que un político tiene que ser escrutado, escrutado públicamente. Y tienes que poner el cuero duro porque al meterte en política tu vida deja de ser privada. Y trasciende a que todo el mundo pueda saber qué haces, dónde vas, qué comes, en qué gastas tu dinero, qué hace tu familia, etc. Entonces hay que poner el cuero duro. Lo que pasa es que cuando pasan ciertas líneas a uno le duele. Te inventan mil quinientos rumores, sales con uno, sales con el otro. ¿Cuál es el rumor más lámpara que te han inventado? Ay, me han dicho de todo. Más lámpara. El más lámpara. El peor. El peor de todos los peores. Bueno, me hicieron bien famosa gracias a esa... Te hicieron, gracias a que... A ese supuesto video 3X donde estaba Marcela y ya tienen relaciones sexuales. Ah, caray. Eso sí me interesa. O sea, cosa que hace todo el mundo, ¿no? Pero supuestamente Marcela y ya era como que... Polvorado. No te crees. ¿Te vincularon con un video no polvorado? Un video caliente, subido de tono. Un video divertido, ya. Alguien, por favor, quiere pensar en los niños. Que supuestamente era mío. Y claro, la modelo era muy parecida a mí. ¿En serio? Muy parecida. O sea, se habían dado el tiempo de buscar este video, me imagino, en toda la red. Para encontrar a alguien que tenía unas facciones como parecidas a las mías. Entonces, claro, tú mirabas así y dices... O sea, la gente se comía el cuento. Dices... Oye, yo no he visto ese video. Pásamelo WhatsApp. ¿Qué tienes? No, no lo tengo. Se robaron el celular, así que no lo tengo. Y sabes que me hicieron súper famosa. Era increíble. El día que circuló ese video, me llegaron miles de mensajes. Pero, ¿qué tipo de mensajes te llegaron? De todo. O sea, de todo un poco. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué sucia! Oye, ha estado buena la Marcela. ¡Ay, cueras! ¡Cueras! Oye, hablando de eso, la veo súper guapa, Marcela. ¡Está guapa la Marcela! ¡Gracias! ¡Está guapa! ¿Y qué tal te llevas para la música? ¡Está horrible! Como todos. Como un denominador. Pero digamos, uno le pone... Le mete ñeque karaoke. Un creyente que no hace bien. ¡Bien! Entonces, estás dispuesto ahorita. A ver. Vamos a cantar. A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué quisieras cantar? Bueno, me gusta el reggaetón. Hago ejercicio con reggaetón. Bueno, me gusta Karol G. Eres una bichota. No sé, soy bichota. ¡Ay, esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Ya, ponmele ñaño! ¡Ponmele esa, por favor! A ver, tú vas a moler el volumen. Me voy a disculpar, por Dios. ¿Te la sabes? Un poquito. ¡Haz el mejor esfuerzo, vamos! ¡Camposita! Acaba de salir así calado hoy día. Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Pero no pueden con mi pum pum. Con mi pum pum. ¡Ahora, cartera! ¡Vamos, metale, ñeque! Rapea, rapea. También tengo una dipeta. Esta, esta es de charco. Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. ¡Oh, mi pum pum pum! ¿Les gusta qué? ¿Qué dijo Karol G? Ahora sí vamos a escrutar a Marcela Aguiñada. Vamos a conocer tu lado humano. De acuerdo. ¿Qué tal te llevas con el macho aquí entre nos en infidencia? Pero dime la plena. No me digas bien que si... No, 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 dime la plena. O sea, yo ya he dicho. Tengo como un amor tóxico con mi hermano. Nos queremos y nos aporreamos de vez en cuando. ¿Te has piteado con el hermano? Sí, sí, me has piteado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos creo que tenemos dos temperamentos súper fuertes. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. No siempre tiene la razón. Cree que a veces tiene la razón. Y bueno, ahí tenemos nuestro... Ah, o sea, el macho es medio obstinado. Y tú como que... Oye, oye, oye. Y yo también. Ah, no te... Ahí se choca. Ahí nos choca. Ya, ya. Ok, choca de tres. Ahorita tú eres la presidenta de Revolución Ciudadana, ¿no? Sí, ahorita. O sea, tú eres la jefa, ¿no? Ahorita, ok. O no se ve así, ¿eh? ¿Cómo es la jugada? Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. Soy la presidenta de la RC, sí. Ahora mismo. Bien, 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 bien. Mira, el man ya... No sé, no sé. Siento que si en algún momento fue tu jefe, como tú hace rato mencionaste... Sí, fue mi jefe porque yo era el presidente del país y yo era ministra de Estado. Por supuesto, por supuesto. Ahora se han cambiado los papeles. Bueno, pero en el ámbito político, ¿no? ¿Cómo hacía esta decisión de lanzarte a la prefectura? Bueno, porque no puedo ser indiferente a lo que pasa. Ya. No le está pasando bien a los guayaquileños, los milagreños, los durandeños y todos los habitantes de esta provincia. Así que, por eso, decidí seguir haciendo por eso. A ver, dame dos problemáticas que tenga de guayaquileños. Dos problemáticas graves. Primero, la inseguridad. Segundo, la falta de empleo. Ok. Gravísima. ¿Cómo cambiamos eso, Marcela? Yo creo que en primer lugar, ser la voz que reclama los derechos de una ciudad. Eso es lo primordial. ¿Has visto alguna vez a alguna autoridad provincial defendiendo nuestros derechos? La ley dice que la provincia, la autoridad provincial puede coordinar los temas de seguridad. Coordinar es exigir que llegue un recurso, que la policía esté debidamente equipada. Pero al mismo tiempo, construir una sociedad menos violenta. Ok. Entonces, hay que trabajar en tener una cultura de paz. Claro. Lo que necesitamos es que un joven tenga posibilidad de estudiar. Que luego de estudiar tenga la posibilidad de tener un trabajo. Y por supuesto que pueda tener la posibilidad de hacer un deporte, una disciplina. De ahí, ¿qué más tiene que hacer una perfecta? Las vías. Ok, ok. Los intercantonales. Ya, bacán. Los puentes. Ok. ¿Qué más hace una perfecta? Lucho contra las drogas. Eso es lo que estamos diciendo, que hay que invertir. Invertir en seguridad, pero al mismo tiempo también hay oportunidades para el viento. Ok, ok. La cagada más grande que le hiciste a tus papás en el colegio o donde sea. No, no, no. ¿Es que me botaron en alguno colegio? ¡No! Sí, ya como que todos los años. Ya, otra vez. Me decían, ya, otra vez. ¡Diablo, señorita! ¿Y te botaron por indisciplina? Sí. Pero es que no me comprendían las monjas. ¿Qué? No, te creo que estabas en un colegio de monjas. Para colmo. Para, necia. Me tengo un colegio de monjas, bueno. O sea, que finalmente me cambiaron un colegio que me puede adaptar y venderle en eso. Por acá yo quiero un lugar, Marcela, para parquearnos porque quiero jugar contigo. Ok. ¿Tú conoces algún lugar donde nos podamos parquear por acá? ¿Alguna de las plazas? Donde sea, donde hay un hueco nos metemos ahí. Como cangrejos. ¿Qué sector es esto? Esto es Vía Solitre, ¿no? Bueno, esto es Daule. Ah, esto es Daule, ok. La obra es Daule. Y de ahí, bueno, viene acá todo Solitre. Y de ahí, por lo tanto, están todos como pegados, ¿no? Aquí hay un problema con un redondel que no he hecho cáncer litre que lo que le da es dolor de cabeza a la gente. Pero bueno. Ya, ¿por qué? ¿Hay mucho tráfico? Sí, porque parece que no ha sido bien planificado. Está mal hecho, ok. Ok, si tú llegas a ser prefecta, ¿cambiarías? Yo creo que hay que planificar, hay que hacerlo bien. Y para eso necesitas hacer el plan de desarrollo vial de la provincia. Ya. Porque no todo el mundo se transporta de la misma manera. Hay algunos que quisiéramos transportarnos en bicicleta y no podemos. Por supuesto. Ya, hay otros que no tienen transporte desde sus recintos. Porque no hay nada que los transporte. Entonces ellos, por ejemplo, se transportan a través de la 13 motos. Ok. ¿Estás dispuesta a jugar lo que sea? ¡La bola! Sí. Un botellazo, a la botella. A la botella, sin marido. No, pues le quitas el chiste a todo. Ya, mira, vamos a jugar esto. Ya te voy a explicar bien cómo es. Vamos a tener que dibujar. Pero la vaina es que tú vas a dibujar en mi espalda, en un papel que va a estar en mi espalda. Tú vas a dibujar algo y yo tengo que adivinar qué estás dibujando. Lo mismo tengo que hacer yo. Vamos a tener algunas oportunidades, unas tres oportunidades cada uno. Y el que pierde el final, el que menos adivina o algo, tiene que cumplir una penitencia. O algo así. Por ejemplo, ¿sabes lo que se me ocurre a mí? Si tú pierdes, que llamemos al machi. Ok. ¿Tú si crees que lo puedes llamar? Sí. Y te contesta, sí. Sí. Y lo saludamos. Sí, no sé si está todavía en México, ¿no? Pero lo llamamos. Ok. Ay, ay, ay. Esto va a estar emocionante. Si yo pierdo, tú piensa en una penitencia. Que no involucra en quitarse la ropa tampoco. Ja, pobre loco. Ya está ahí. Te paras en el redondel y dices, vos te sigues. ¡Bésimo! Ay, Dios mío. Este, tengo que ganar. Tengo que ganar, maldito. Aquí estoy hasta asustado. Estoy en medio de camiones. Yo no sé qué está pasando aquí. A ver, ahí, salúdalo, 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 salúdalo. ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Te sacó pinta! Sí, te sacó pinta. Mira, imagínate. Este es el famoso conflicto, es este distribuidor. Uy, perdón. Uy, perdón. Uy, Marcela, Dios mío, cuidado. Oye, estas calles, Marcela, por favor. A ver, Dios mío. Este es el redondel del conflicto. Oye, claro. Mira la cantidad de people acá. Y por acá, ¿sabes qué me parece lámpara? Que no solo son carros livianos. O sea, son tremendos camiones. Porque hay todo tipo de vehículos que transitan por esta vía. Claro. Bueno, vamos a empezar el juego. Vamos a empezar el juego. Cuando tú quieras, me avisa cuando inicie. Ya. ¡Ya empezaste! Espera, dale, de nuevo. Ahora es trampa. No, es que... Ya. ¿Ya terminaste? Ya. Hiciste una carita feliz. No, es que no les quiero enseñar lo que yo dibujé. Oye, es que Dios ni siquiera me di cuenta cuando... Tengo una palmera. Ah. Ese es el machi. Ese es el machi. Ya entendí. Ya entendí. Ok, perdón, Marcela, que meta mano por aquí. No, ya se fue. No, ¿cuál meta mano? Te he dado chingos. La lámpara. Lo tengo, vamos. Uy, no sé. Ya, yo ya lo tengo. No sé. Lo tienes. Te voy a enseñar lo que dibujé. Se me parece un poquito, te cuento. Un perro. Un perro. Yo también escuché que tú eras animalista. Sí. Y tú dibujaste el redondel de aquí. ¡Déjate! Sí. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Ya, a ver. ¡Ve esta! ¡Se ve! Miren lo que yo dibujé. ¿Eso es una flor? ¿O una girasol? No es cualquier flor. ¿O una margarita? No. ¿Girasol? Tampoco. No. Tiene cuatro. ¡Ah, un trébol! ¡Ok! ¡Oye! Te espana, loco. Vamos a cambiar el camarógrafo. A ver, entonces. Empate. ¿Empate? Empate. No te creo. Y entonces, ¿cómo definimos esto? ¿Quién gana y quién pierde? Yo quiero que llame al machi. Quiero saludarlo. A ver. ¿Lo vas a llevar en serio? Sí, claro. A ver si contesto. Oye, ¿te imaginas que...? ¡Oye, no! ¡Qué nervios! Uy, yo nunca he hablado con el machi. ¿Te imaginas que se haya visto mis videos? No, ¿te imaginas que no? No, compañerito. Pero eso no me llame. Dile que le hagamos videollamada. En FaceTime. Ajá. Bienvenido a Claro. No contesta. El machi. Conectando, me sale. Probó por otro lado. No sale. Bueno, lo intentamos. Vamos llamándome. Mira. RC, Revolución Ciudadana. Digo, agarrajo el correo. Bueno, ya nada, Marcela. Se intentó. Mándale mis saludos. Dile que para un carpool. Ya. Para hacerle un carpool. Que venga Guayaquil. O no puede. Bueno, no contestó. Bueno, no contestó. Está bien, está bien, está bien. Ya, no pasa nada. Se intentó. Oye, hubiera sido una primicia. Alcantísimo hablar con el machi ahorita y conversar, preguntarle alguna vaina. Pero bueno, no se pudo, Marcela. Mándale un abrazo, un saludo. ¿Qué le dirías ahorita al machi? Si no se está viendo. Bueno, ya pasé con él algunos días en México. Diría, Prezi, ya llegamos al Ecuador. Firme, trabajando duro por el baño. Vaya belleza. Aquí está la jefa. Pilas, pilas machi. La jefa. A ver, saca la manito ahí, John y John. A ver, a ver, ahí. Saca la manito. Vamos, ya que pasa el bocho. Mira este tráfico. Estamos a... A colita, a colita, a colita. Está ahí, ahí. A hora pico. Bueno. Mira esa, John y John. Mira, mira la cantidad de tráfico que tiene esta vía. Y tráfico pesado, ¿no? Aquí tienes que dar la vuelta en el redondel. Ok. Ya, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? Bueno, hay que enviar todo a la carga pesada por la nueva obra que hay que hacerla desde la provincia del Guayas, que es el quinto puente. ¿Sabes qué es el quinto puente? Un nuevo puente que conecta, digamos, un nuevo trazo donde toda esta carga pesada no entra en las ciudades, sino que entra por otro lado, cruzando por Durán y que nos permita llevar esta carga pesada directamente al sur de Guayaquil, al puerto de Guayaquil. O sea, ¿cómo sería? ¿De Durán al... Un nuevo puente. Al sur. Sale Durán hacia el sur, hacia, digamos, aproximadamente por la zona del Guasco. De manera que toda esta carga pesada ya deja de estar aquí en estos, digamos, estas vías que son para el tráfico liviano. Y también la carga pesada sale también de la perimetral, porque hoy toda la carga pesada entra por el PAN, coge la perimetral y llega al sur de Guayaquil. Ahora bien, eso toma más o menos, como en dos horas treinta y con este nuevo trazo podríamos tener una vialidad, un tránsito de la carga pesada de unos 45 metros. ¡Mira tú! ¡Oye! Sí. Bacán, entonces tú estás prometiendo un quinto puente, Marcelo. Un quinto puente que hay que hacerlo en coordinación con quién? Con la alcaldía de Guayaquil, con la alcaldía de Durán, con un nuevo trazo de la vía también con la alcaldía de Naranjal. Hay también la posibilidad de hacer un nuevo terminal terrestre en el sur de Guayaquil. Bueno, una obra gigantesca de muchos recursos, pero que requiere del apoyo mancomunado de la provincia, ¿no? ¿Y hoy en día qué opinas del Parque Samanés, por ejemplo? ¿Que dices que es tu hijo? Samanés tiene un potencial gigantesco. Ahí se pensaba y estaba, entiendo, en las escuelas de formación, las formativas de los grandes equipos de Guayaquil, Barcelona y Emelec. Me dicen que Emelec no está. Es una pena que una obra tan hermosa que está destinada a que la gente haga deporte. Chucho Benito, para los eventos deportivos, la cocha acústica, para los eventos musicales. Hoy, digamos, no hay inversión por parte del Estado. Cero. Entonces, eso es lo que hay que hacer con Samanés, recuperar Samanés. Bacán, bacán, bacán. Qué bueno, loca. 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 Ya no se va. Eso ya es cuando cojo confianza. Yo le digo loca a todo el mundo. ¡Guau! En el año 2007, él ya era presidente, era un rockstar, guapísimo, los verdes, bronceados. Sí lo veías guapo. Guapo, guapo. ¿Y ahora cómo lo ves? Él sigue siendo un hombre guapo, pero como a todo el mundo le pasa unos años. Obvio, pero uno tiene que estar orgulloso, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Y cuál fue tu primer encuentro con él? Bueno, mi primer encuentro, cuando tuvimos una crisis comunicacional por la pesca incidental de tiburones. Ok, super sonado, sí, sí, sí. Super sonado, bueno, la autoridad que estaba atrás de ese tema era yo. De pronto escuché una llamada telefónica y me decía, señor presidente, ¿quiere que venga a su despacho? Llegué y decís, pase. ¡No! Dios santo, de aquí me meten preso. No te creo, ya, ya, ya. Señor presidente, ¿cómo estás? Bueno, a ver, explíqueme todo este problema de los tiburones. Ah, pero el man sí cabrero, así como que indignado. Y la primera pregunta que me pareció clave fue, dígame, ¿hemos hecho lo correcto o hemos cometido un error? Y yo le dije, no, hemos hecho lo correcto. Perfecto, si es así, salga a defender su postura. Y lo hiciste. Yo jamás había estado frente a una cámara, ni un medio de comunicación. Aprendí en 24 horas y me lancé a la estrellata. Y eso le gustó al man, que resolviste la jugada. ¿Hoy en día te llevas con Lenny Moreno? No. No, en serio, así de guay. No, no. Ya, ya. Y quedará plasmado, como siempre digo, como la mayor traición en la historia de mi vida política del Ecuador. ¡Guau! Y sí lo sintieron como traición. O sea, fue el Judas. Total. Ya. Con las entrañas mismas de la revolución se llevó adelante y se cocinó la traición. ¿En qué percepción tenías de mí antes, Marcela? Ya estás aquí entre nosotros. En medio salvaje. ¿En serio? ¿Por qué? ¡Guau! Oye, interesante lo que la gente puede llegar a opinar de ti. Me encantan estos tatuajes. ¡Ay, los tienes cuando quieras! Te agradezco mucho. Lindo. Sí, 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 un gran artista los dibujó en mí. ¿Tú tienes tatuajes? Sí. ¿Cuántos tatuajes? Tres. ¿Tres? Oye, mira tú, ¿en dónde? Aquí tengo dos mariposas. Bueno, ese sí te lo vi, la verdad, cuando te estaba dibujando. Esa es una mariposita. Sí. Las mariposas y aquí una palabra resiliencia. Ya, ok. Bueno, people, estamos llegando al final de este carpool. La verdad, una grata sorpresa conocer a Marcela, conversar. Y no, pues, ya les digo, reflejar este otro lado que no se conoce muy bien, porque siempre vemos las noticias, la política, lo feo, yo diría. Sí, normalmente salve a los políticos siempre mal encarados, claro. Marcela, mira, yo estoy encantado. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Definitivamente. Bueno, gracias por escucharnos, por vernos y reflexionar que este próximo 5 de febrero pensemos que Guayas necesita un cambio. Un cambio seguro, un cambio productivo, un cambio inclusivo, un cambio, el cambio que quiere Guayas. Caramba, señores y señores, Marcela Guiñaga, easy in the house. Mis redes, por ejemplo, Ian, Marcela Guiñaga, ve pequeña. Por aquí la vamos a anotar igual, people, para que no haya pierda, para que la puedan seguir. Y está cool igual estar en contacto con los candidatos para conocer sus propuestas y ver su día a día. Por supuesto, conozcan sus propuestas y que vayamos a votar con la cabeza, pero sobre todo con el corazón, pensando en nuestro país y en nuestra provincia. Oye, tú convences, ¿eh? Se la sabe, se la sabe. Ya está guiñaguista. Bien, bien, bien. No, no voy a decir nada, pero sí me ha dado mucho gusto tener este carpool, la verdad. Entonces, people, espero que se hayan divertido. ¿Te divertiste tú? ¿Qué es lo importante? Me encantó, me encantó. Pasamos súper bien. Genial, people. Entonces, vamos a despedirnos. People, no se encanta decirle que se suscriban al canal, que le den mucho cariño a este carpool con sus likes, con sus comentarios y compártanlo muchísimo. Así que nada, mis redes sociales por aquí también y listo. Vamos a la despedida. Ok. Un, dos, tres. Chau. 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 Chau.